Ahora vamos, volvió, él también se fue XXXXL y ahora volvió, la gente lo espera, dice, no sé dónde está, lo veo acá atrás de refilón, te lo miro, ahí lo tenés. Yo no entiendo, ayer no trabajó, nosotros firme acá, él no, pero bueno, aparece hoy, no sabemos, está ahí, está bien. Hola Willy, hola Willy. Hola Dani querido, ¿cómo te va? Bueno, arrancamos la semana y quiero decirte varias cosas, la primera, el viernes feriado lo esperamos, no sé dónde estuvo usted. Estuve en la ciudad de Tandil. Bueno, el domingo lo esperamos en la maratón, tampoco estuvo usted, o sea que habla de XXL, no sé cuánto, pero... No, el domingo, el domingo no hay programa, así que yo no tenía por qué estar en la maratón de Tandil, ahora el lunes, el lunes tenía que estar usted y acá no estuvo, igual quiero decirle algo, no vuelva los lunes, porque tuvimos pico de rating con Ale Moreira, pico, así, pico para arriba, y ahora me están diciendo, está bajando el rating. Está bajando el rating en este momento. No, no, por eso, vamos a tratar de subir el rating. Levántelo, ahí va, ahí va. Mirá, este baile es un baile de hip hop y estamos con Laura que nos va a dar detalles de esta coreografía que estaba detrás mío y que en un ratito vamos a repetir. Laura, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bueno, bien, contame dónde estamos, qué es esta coreo que estamos viendo, que están todos bailando al ritmo de la música, mirá. Bueno, estamos acá en Laura Rafino Dance Studio con los chicos de hip hop, es un grupo de adolescentes y del equipo de competición de alto rendimiento, que estamos viendo un poquito ahora de freestyle de los chicos y en breve van a ver una coreo. ¿Y cómo hacemos para conectarnos con esta coreo, con este tipo de baile? ¿Cómo te contactamos? ¿Dónde estás? Bueno, estamos en la zona de congreso, en Río Bamba 165. Tenemos muchas clases desde los chiquititos, de los tres años hasta adultos y diferentes niveles que son de principiantes hasta avanzado, que es el grupo que están viendo ahora. Una de las profes que maneja toda la parte de urbano y de los equipos de competición es Sheika, que está acá con nosotros, que ya la van a ver también bailar un poquito. Y bueno, solamente nos tienen que contactar, tanto por Instagram, a Laura Rafino Dance Studio, o por Facebook, o nuestra web, para que puedan sumarse a nuestras clases. Ahí está, Laura, una buena noticia, digo, porque se empieza a retomar muchas de las actividades que estaban suspendidas hace más de un año ya, ¿no? Sí, la verdad que sí, fue un año duro, sobre todo para los estudios de danza, pero bueno, la verdad que nos pudimos adaptar bastante bien a la parte virtual, pero ahora ya muy contentos de volver a lo presencial y ya preparando también nuestro show de fin de año en un teatro en la calle Corrientes. ¡Ah, papá, papá! En un ratito me vas a dar detalles de esta novedad que me tiraste, pero bueno, flotá el rating, como bueno, si mirá lo que te organicé, un baile, coreografía, todo. Me dicen acá que estamos en récord de rating en el canal de la ciudad, me pasaron las autoridades. Yo creo, Willy Quirós, que esto va a estallar el rating cuando usted baile hip hop en el próximo bloque. O sea, primero, primero, ¿no es cierto?, que bailen los profesionales, que bailen ahí la gente que va al estudio, que para eso estudia y demás. Pero me han dicho, off the record, que usted es un gran hip hopero. ¿Eso será cierto? ¿Está chequeado esto? Totalmente. ¡Ah, totalmente! En un ratito lo afirma. En un ratito lo vamos a demostrar. Bien. No, y quería mandarle, si me deja usted, un beso al gran equipo de trabajo que hemos formado el viernes. No sabe qué bien que salió el programa el viernes en el canal de la ciudad, lo bien que hemos trabajado. Ah, mire usted, yo le quiero mandar un beso enorme al equipo que estuvo ayer lunes, donde tuvimos nuestro mayor rating de los 500, de los 400 y pico programas que llevamos, que fue justo ayer que no estuvo. Gracias, claro. Como los dos días, recibimos felicitaciones tanto de Willy como de Daniel Capomenos. Es verdad, es verdad eso. Bueno, nos estamos tirando, cada uno cuida su quintita, hay problemas. Atención, hay resquebrajaduras en el equipo de hoy, nos toca, no lo sabemos. Willy, escúcheme, en un ratito entonces lo prometido es deuda, ¿eh? Queremos ver ahí al equipo bailar, que lo vemos ahí de fondo, por supuesto, con un acoreo que han pensado, que han planeado, que han ensayado para nosotros y nuestro público. Y después, que se sume usted. Prometido, Capomenos, en un ratito nada más bailamos para romper la pista. Es impresionante, para romper la pista, no se sabe. Capaz que tiene un martillo neumático, ahí, tac, 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 no sé qué va a ser. Gracias, Willy, en un ratito nada más.